Vamos a desarrollar la actividad 3.3, caracterización de un objetivo. Grupo 2, Giovanna Alarte, Héctor González, Ramón Gutiérrez, y quien les habla, Julián Andrés Enciso. Nuestro es tutor, María Fernanda Mora. La presentación la dividimos en tres partes. La primera parte es el análisis de las tareas prototípicas, la rueda de Chicago y la rueda radial. La segunda parte, caracterización del objetivo 1. Y la tercera parte, la reformulación de expectativas de aprendizaje. El objetivo 1 dice, representar fenómenos periódicos del mundo real mediante la gráfica de la función C. La tarea prototípica 1.1, la rueda de Chicago. Entonces esta nos dice, si una rueda de Chicago tiene un diámetro de 16 metros y da una vuelta de 360 grados, de la escena gráficamente y en el plano cartesiano el movimiento circular periódico que se presenta, teniendo en cuenta los valores internos de los ángulos notables y sus múltiplos, señalando el dominio, rango, amplitud, periodo y el desfase de la función. El grafo de camiones de aprendizaje, en cuanto a las secuencias de capacidades que se activan, nosotros hicimos este general en donde podemos evidenciar las secuencias para las capacidades que están relacionadas, secuencia 1, capacidad 18, que tiene que ver con la interpretación del problema y la extracción de los datos. Entonces, bueno, este es el grafo general, acá lo desglosamos. Entonces la capacidad 18 es la extracción de los datos, la capacidad 1 es la relación que tiene que ver con los puntos de la circunferencia, con puntos de neutrano cartesiano, la capacidad 6 que está relacionada con la relación entre líneas paralelas y perpendiculares con los ejes de coordenadas, la capacidad 22, que está relacionada con la conversión entre grados irradianes y viceversa, y pues cada uno de los errores que incluye cada capacidad. Acá se toman dos caminos, la parte de arriba, entonces la capacidad número 2, ahí determinamos determinamos la parte positiva y negativa de la función seno relacionada con la circunferencia que nos da el problema, la capacidad número 3 se relaciona a los signos cuadrantales, la capacidad número 5 está relacionada con los valores de las imágenes iguales cuando el seno del ángulo se repite con sus múltiplos y finalmente finaliza con perdón, finaliza con con la gráfica. En la parte de abajo, en la secuencia 4 está la capacidad número 12 que es donde se formula la ecuación de la forma y igual a seno de x donde ya implica la amplitud que está obviamente relacionada con el problema las capacidades 7, 8 y 9 el estudiante debe señalar la amplitud periodista de fase pero finalmente con la gráfica. La secuencia 7 se relaciona a las capacidades 21, 13, 14, 15, 16, 17 donde la capacidad 21 es la relación del comportamiento periódico con la función seno con capacidades 3 y 14 están relacionadas con el rango y el dominio y capacidad 15, 16 y 17 están relacionadas con la amplitud periodista de fase pero ya haciendo una relación explícita con la fórmula de y igual a seno de x para la tarea prototípica 1.2 la rueda radial dice la rueda radial es una bicicleta de 25 centímetros de radio da un giro de 360 grados tabular la información obtenida utilizando la tabla trigonométrica de la función seno ahí nos dan unos ángulos donde se tiene que construir la tabla realizar la gráfica trigonométrica que representa este movimiento argumentar la relación existente entre los resultados obtenidos a multiplicar el radio con el equivalente del seno para cada uno de los ángulos entonces nos pide analizar las distancias iguales con el mismo signo distancias iguales con diferentes signos señalar el dominio y el rango de la función este es el grafo de aprendizaje de secuencia y capacidades justamente lineal entonces capacidad 18 iniciamos con la extracción de datos la capacidad número 10 se debe construir la tabla a través de los datos dados la capacidad 11 tiene que ver con la lectura de la tabla trigonométrica acá no utilizamos calculadora sino con la tabla trigonométrica de la función seno la capacidad 1 es la relación entre puntos de la circunferencia con el plano cartesiano la capacidad 6 está relacionada con las líneas paralelas y perpendiculares la capacidad 4 está relacionada con la relación que hay entre la tabla trigonométrica y la gráfica de la función seno capacidad 20 relaciona las variables dependientes independientes con los ejes capacidad 19 la gráfica y acá pues finalizamos con la secuencia 7 pues ya la explique bueno para la caracterización del objetivo entonces ahí tenemos la ruta donde partimos de la secuencia número 1 vemos las dos opciones que puede tomar el estudiante la parte de arriba está la secuencia 2 secuencia 3 secuencia 4 finalizamos con la secuencia 7 en la parte de abajo secuencia 5 secuencia 6 la diferencia es que en la parte de arriba se construye la función seno a partir de la circunferencia y los ángulos y los ángulos notables y sus múltiplos que se pueden relacionar ahí simplemente se hace la proyección y en la parte de abajo se construye la gráfica pero entonces teniendo en cuenta la tabla trigonométrica acá está la explicación acá está la tabla de la secuencia de capacidades para el objetivo número 1 perdón me está pasando ya secuencia 1 que tiene que ver con la letra de compresión del problema analizando los datos de entrada secuencia 2 relación de puntos sobre la circunferencia con el plano cartesiano secuencia 3 relación de la parte positiva y negativa de la función seno con la circunferencia secuencia 4 relación entre la ecuación de la función de parámetros generales como la amplia y paria de fase secuencia 5 tabula de forma de nada pareja de números secuencia 6 realiza la gráfica en el plano cartesiano de una serie ordenada de datos finalizamos con la secuencia 7 que reconoce el comportamiento de la gráfica en el plano cartesiano junto con los parámetros no me cambia tras la formulación de las expectativas de aprendizaje se adicionaron unas capacidades capacidades 7 y 8 la palabra si no soy ya perdón se adicionan las capacidades 14, 15, 16 17, 18 todo esto se hace con el fin de cuando estábamos mirando la caracterización del objetivo entonces nos dimos cuenta de que había la necesidad de tener estas capacidades y obviamente cuestiones relacionadas con las dos tareas prototípicas para que de esta forma ambas cumplieran con el objetivo de caracterizar el objetivo al igual que se unieron las dificultades 2 y 3 a la dificultad 2 y se añadieron algunos errores ya y terminamos ya